En la presentación trataré el tema de la seguridad de los pacientes, que es un tema caudal, desde que en 1999 un estudio en Estados Unidos lo pusiese de manifiesto. Con todo y con eso, hoy en día aún sigue siendo un problema. En la presentación he recogido los efectos adversos que se han producido en una unidad de cardiología. Así que espero comentar todo este trabajo con ustedes. Gracias. Gracias.